Oiga, cantinero Sírvame una botella Porque me muero sin ella Sírvame una botella Esta botella que pido Me sirve pa' solo un rato Para ver si así me olvido De ese amor tan ingrato Ponga a tocar la rocola Y que toque mis canciones Para acabar mi botella Y olvidar así mis pasiones Esta botella que pido Me sirve pa' solo un rato Para ver si así me olvido De ese amor tan ingrato Ponga a tocar la rocola Y que toque mis canciones Para acabar mi botella Y olvidar así mis pasiones Ponga a tocar la rocola Y que toque mis canciones